Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hacer un viaje hacia el Medio Oriente y vamos a aprender a hacer los riquísimos falafels que son como unas croquetas a base de garbanzos. También haremos un riquísimo pan árabe casero y lo vamos a acompañar con un puré de garbanzos que se le conoce como hummus. Ahora sí, vamos a preparar estas delicias. Vamos a iniciar haciendo nuestro pan árabe casero. Para eso he colocado la harina en un bol y ahora mismo vamos a agregar la levadura seca, la sal y el azúcar. Recuerden amigos que yo coloco las cantidades exactas de los ingredientes en mi página web que es www.ceciliatupac.com o también lo encuentran en la cajita de descripción del video. Ahora vamos a agregar un poco del aceite vegetal. Esto le va a dar más suavidad a nuestro pan a la hora de amasar. Ahora con la ayuda de nuestra mano vamos a mezclar toda la harina con la levadura, la sal, el azúcar y el aceite. Y vamos a agregarle el agua tibia. Vamos a ir mezclando todos los ingredientes. Recuerden siempre que hay harinas que necesitan más agua y poca agua. En mi caso voy a agregarle el agua por tandas o por tiempos para que me quede una masa consistente. Si ustedes desean pueden usar su máquina amasadora para hacer panes o simplemente hacerlo a mano. En mi caso luego de mezclarlo voy a llevarlo a mi máquina y va a estar ahí 20 minutos. Si ustedes lo hacen a mano va a demorar media hora. Siempre tienen que trabajar bien el gluten para que el pan salga muy esponjoso y también suave. Y los que lo van a hacer a mano observen bien cómo estoy haciéndolo yo. Simplemente estoy estirando la masa. Incluso pueden golpear la masa en la mesa para desarrollar más rápido el gluten. Y vamos a estar así por alrededor de media hora. Y si usan la máquina vuelvo a repetir 20 minutos. Ya tengo lista nuestra masa de pan. Ahora sí va a reposar una hora a temperatura ambiente. Ahora chicos vamos a preparar los ricos falafels. Para eso he tenido que remojar en agua por 12 horas los garbanzos. Esto nos ayuda a reducir o disminuir el tiempo de cocción de ellos. Pero para hacer los falafels no vamos a necesitar cocinarlos ya que se procesan desde crudos. Si hacemos el hummus sí. Y si van a hacer garbanzos les recomiendo que cocinen en agua por alrededor de 50 minutos a 1 hora y 20. Ahora amigos vamos a agregar nuestros garbanzos en nuestra procesadora. Si no tienen procesadora no se preocupen. Ustedes pueden hacerlo en licuadora. Va a tomar más tiempo haciendo en licuadora. Pero vale la pena porque estos falafels son una delicia. Esta receta también lleva cilantro o culantro y perejil. Recuerden que las falafels tienen un color característico que es un poco verdoso. Si les gusta mucho el sabor del perejil o culantro pueden colocarle un poquito más de lo que he dejado en la receta. Vamos a agregarle también un poco de cebollas y los ajos que le van a dar un aroma especial a estos deliciosos falafels. Y las especias típicas del Medio Oriente que vamos a usar va a ser la sal, semillas de culantro o cilantro, el comino, la pimienta y un poquito de bicarbonato de sodio para darle esa suavidad a nuestros garbanzos. Y ahora sí a procesar todos estos ingredientes. Y así de fácil es hacer los falafels. Recuerden que los garbanzos tienen muchos beneficios. Son ricos en proteínas, fibra y minerales. Ayuda a prevenir el reumatismo y también reduce los niveles de colesterol. Pero sobre todo son súper económicas y rendidoras. Y esos son el tipo de recetas que a mí también me gusta hacer. Lo que ustedes pueden hacer también es con la ayuda de una espátula tratar de mover desde abajo la masa del falafel ya que puede quedarnos algunos garbanzos que todavía no se están procesando bien. Y miren chicos, así nos tiene que quedar la masa. Está súper suave y muy bien procesada. Ahora simplemente lo vamos a reservar y luego le vamos a dar la forma de los falafels. Los que hacen los falafels tienen una máquina especial para darle la forma característica de estas croquetas. Pero como nosotros no tenemos vamos a usar nuestras manos y vamos a darle la forma de una mini hamburguesa. Si ustedes no quieren así pueden simplemente hacer unas bolas como también lo voy a hacer en el video. Usualmente cuando yo compro los falafels he observado que ellos a la hora de freír y servir el falafel en el pan simplemente lo aplastan. Así que no te preocupes mucho en la forma. Luego de dejar los falafels listos vamos a hacer el pan. Observen aquí la masa ya duplicó su volumen. Ahora simplemente lo voy a sacar del bol y vamos a quitarle todo el aire que ha quedado. ¿Cómo hacemos esto? Simplemente amasamos por un minuto. Una vez la masa lista vamos a dividirlo en cuatro partes y luego vamos a usar el rodillo. Ahora le vamos a agregar un poco de harina a nuestra mesa de trabajo y con la ayuda de un rodillo le vamos a dar la forma de una pizza. y ya tenemos nuestras masas listas ahora voy a hacer dos tipos de cocción una la voy a llevar al horno y la otra voy a usar la sartén para las personas que no tienen un horno en casa pues puedan hacerlo también. Si el pan lo van a cocinar en un horno de casa va a ser a 200 grados por 7 a 8 minutos. Recuerden que el tiempo de cocción en el horno va a depender mucho del grosor de su pan. Ahora sí, para los que van a hacer pan en la sartén vamos a colocar nuestra masa en una sartén muy caliente y luego le vamos a bajar el fuego al mínimo ya que si seguimos poniéndole el fuego alto pues se puede quemar nuestra masa y no queremos eso. Vamos a cocinarla por alrededor de 4 minutos por lado recuerden que cuando salen las burbujas en el pan significa que ya están listas para voltearlas. Este pan tiende a extenderse si a ustedes no les gusta así simplemente con una espátula traten de aplanarla. Ahora sí, nuestro pan está listo lo vamos a llevar en un plato a reservar y ahora vamos a ver cómo quedó el pan del horno. ¡Wow amigos! Miren este pan, se ve delicioso. ¿Saben por qué sale así? Porque el calor en el horno está por todos lados mientras que la sartén simplemente se cocina por una parte. Si ustedes quieren también que les salga un poquito más elevado colóquenle una tapa si lo hacen a la sartén. Ahora sí, empezó lo bueno vamos a freír nuestros ricos falafels usualmente ellos lo fríen en abundante aceite pero si ustedes son un poquito más light y cuidan mucho su figura pueden llevarlo al horno a 180 grados por alrededor de 25 minutos a media hora. Y chicos, nuestros falafels ya están listos vamos a colocarlo en papel absorbente para que quite todo ese aceite y también ahora les voy a enseñar a hacer una salsa para acompañar a esta delicia de croquetas. Ahora vamos a preparar nuestra salsa y esta va a ser a base de yogur natural o yogur griego. También vamos a colocarle un poco de lo que es el tahini y muchos se preguntarán ¿qué es el tahini? El tahini simplemente son semillas de ajonjolí que han sido tostados y luego han sido procesados hasta convertirse como en una mantequilla o en un puré. También le acabo de agregar un poco de zumo de limón y la sal. Si ustedes desean pueden agregarle un poco de ajo picado o ajo en pasta eso le va a dar un sabor delicioso. Vamos a mezclarlo muy bien si quieren la sal es un poco más suelta simplemente agréguele un poquito más de agua. Y bueno, ya es hora de disfrutar estos ricos falafels. Ahora sí, simplemente he abierto el pan vamos a colocar un poco de verduras las verduras que ustedes deseen en mi caso voy a hacer como una ensalada vamos a colocarle un poco de lechuga pimientos cortados en juliana también le pueden agregar aquí cebolla zanahoria rallada si les gustan los pickles también y vamos a agregar nuestros falafels. Recuerden, como les mencioné al principio algunas personas lo sirven aquí aplastándolos también pueden hacerlo así o de la otra forma como les voy a enseñar luego. Luego de colocarle la salsa también lo vamos a acompañar con un poco del hummus esto amigos es súper delicioso lo pueden comer con verduras crudas como la zanahoria, el pepino y a los niños también les va a encantar súper nutritivo tapamos y también aquí está otro modelo que ustedes pueden servir estos ricos falafels espero que les haya gustado esta receta nos vemos en otro video chao 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 chao